Un rayo ha producido alrededor de las 5 de la tarde un pequeño incendio en un monte cercano a Calanda. Hasta el lugar del suceso se ha acercado la brigada elitransportada con base de Alcorisa que ha estado realizando las labores de extinción. También ha participado la brigada de Valle Algorfa y la autobomba con base en más de las matas. La superficie quemada no ha llegado a la media hectárea. El incendio hasta ahora está controlado y se espera que en poco tiempo quede totalmente extinguido.